Hola, ahora vamos a ver este pequeño soplete para HHO y lo que queremos ver básicamente es pues que aplicación nos podría dar el HHO en este tipo de soplete y en todo caso, lo primero que tengo que hacer sería este es el soplete de HHO y acá tenemos una lata de cerveza vamos a pasar el soplete a ver que la corta no hay ningún problema no hay que decir que hay que hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.